Tuve miedo en un principio, no quería que te acercaras y por dentro me moría por creer que te gustaba La verdad es que me gustas, aunque no te digan nada no supiste encontrar ese sentimiento en mi mirada ¿Y entonces qué, qué pasó cuando ya me entusiasmabas y por horas te esperabas, no volviste a llamar? ¿Y entonces qué, qué pasó cuando estaba entre tus brazos? Te alejaste paso a paso para ya no verte más, nunca más Me dijiste tantas cosas que era yo y no era otra y a pesar de mis abrazos no supiste esperar ¿Cómo decirte que te quiero? No sé si aún me queda tiempo Te alejaste paso a paso para ya no verte más ¿Y entonces qué, qué pasó cuando ya me entusiasmabas? Y por horas te esperabas, no volviste a llamar ¿Y entonces qué, qué pasó cuando estaba entre tus brazos? Te alejaste paso a paso para ya no verte más, nunca más Para ya no verte más, nunca más ¡Crucque! ¡Crucque! ¡Crucque los libritos tiene un mundo de emoción Y tú puedes disfrutarlo por la mejor televisión!